Hola, ¿qué tal? Soy Stuart de Arcanos.com Lo que crees saber no es cierto. Hay algo oculto. ¿De qué te hablo? Libra, dinero, negocios, finanzas. Tienes que llegar más lejos. Tienes que indagar más. Tienes que profundizar. Porque parece que te hubieran contado toda una historia que, bueno, no solamente ha sido muy bien hecha, muy bien armada, sino que lo más importante es que es falsa, no es verdad. Y esto, al final de cuentas, lo que está buscando es encerrarte, atraparte en una serie de condiciones que te impidan el movimiento, la libertad. Oye, casi como una cárcel, pero ya sé, no estamos hablando de ningún lío judicial, así que no temas. Sino una cárcel en el sentido de tu poca o nula capacidad para tomar decisiones. Y dejarte en una situación, pues, absolutamente decorativa, minoritaria, yo diría, inexistente. Pero hay maneras de detectar esto. Como ya he dicho, tienes que llegar más lejos, más profundo. Y para ello habría una persona que podría ayudarte. Veo aquí nombre, apellido, letra D. Esto también se puede extender a organizaciones, empresas, porque hablamos de negocios. Pero esa clave te ayudará a entender quién te podrá auxiliar. No solo eso, defenderte incluso. Así que, haz tu tarea, ponte a investigar, porque créeme cuando te digo que el futuro económico te va en ello. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com Y pulsa las tarjetas de débito o crédito que giran en la parte superior. Lo que te ofrece no es lo que necesitas. ¿De qué te hablo? Libra, amor soltero, o sea, ellos que están solos, buscando pareja. Primero, aquí seguramente tú percibirás como que todo es sencillo, realizable, alcanzable. Lo que, bueno, vamos, no suena mal. O sea, lo que menos queremos es problemas y queremos pues que incluso el proceso de conquista, pues, oye, de pronto pues que no dure demasiado. Que no se extienda mucho en el tiempo porque la soledad nos va maltratando. Hasta ahí eso estaría bien. Pero esto tendría una suerte de costos emocionales escondidos. Que tienen que ver con que es una persona de pronto excesivamente necesitada de apoyo en el plano espiritual, emocional. Alguien que permanentemente está invadiéndolo todo con sus dudas, sus angustias. Y eso puede resultar hasta cierto punto halagador en un principio porque mira, oye, qué importante soy, cuánto me necesita, cuánto depende de las cosas que yo le diga. Pero llega un momento en que puede resultar extenuante y obviamente muy aburrido. Entonces no te dejes llevar por lo que esta persona ofrece porque ya te digo no es lo que tú necesitas. Y llegarás a una situación de entrampamiento emocional porque se generará un lazo de dependencia muy fuerte. Que después será difícil de cortar porque estará esto lleno pues de culpas y hasta, quién sabe, de velados o abiertos chantajes emocionales. Ten mucho cuidado. Ya todo ha sido dicho. Solo resta actuar. ¿De qué te hablo, Libra? Ya trabajó. No solamente ha sido ya todo dicho, sino que no te van a decir más nada. Puede que tus superiores pues estén enfrascados en otro tipo de tareas, otro tipo de responsabilidades. Que les están generando pues un estrés adicional al que ya tienen. Entonces no estarán dispuestos a dar más explicaciones de las ya otorgadas. Además que obviamente habrá algún tipo de respaldo físico de todo esto. Algún escrito, algún informe, un reporte. En fin, interpreta correctamente esto. Y no solamente hazlo por tu cuenta, sino vas a tener que cambiar tu manera de entender ciertas realidades y sobre todo de actuar. Tienes que aventurarte a algo superior. Llegar más alto, más lejos que todos. Porque esta nueva situación que se ve y en la que lo único que te queda es actuar, es distinta a todo lo anterior. Aunque no lo parezca, aunque las apariencias indiquen otra cosa. Te han esforzado para crear algo nuevo. Si no lo detectas, ya tenemos un problema. Así que, si no estás en capacidad de comprenderlo del todo, yo veo que hay quienes te puedan ayudar con algún tipo de indicación. No tus superiores. De pronto otros compañeros de labores del mismo rango, mismo nivel. Veo presencia, letras de nombre, apellido, G, también O. Así que ahí tendrás ayuda. Luego de tanta intensidad, necesita un descanso. ¿De qué te hablo? Libra, amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Han vivido momentos difíciles. Momentos en los que se tuvo que entrar incluso al enfrentamiento directo. No necesariamente entre ustedes, sino contra otros. Han triunfado sobre verdaderas amenazas que se cernían sobre vuestra relación amorosa. Pero bueno, hay triunfo, hay éxito, hay paz también. Pero tienes que entender que acá lo que se necesita es hacer un alto. De pronto tú vas a pretender que las cosas sigan, digamos, de manera normal. Pero lo de ustedes, de normal, tiene poco o nada. Y esto no lo tomes como algo malo, sino simplemente como que se necesita un respiro. Se necesita quietud, tranquilidad. Yo no descartaría incluso que se necesite silencio. Este es el momento para que me des un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea, según la red social donde estés viendo o escuchando esto. Déjame un comentario, como por ejemplo, desde dónde, desde cuándo me sigues. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y en el caso de YouTube, pulsa la campana. Muchísimas gracias. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial, según Google, es la de arcanos.com. Ingresa a arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!